En plena Casa de Lima, en Marroca ¿Por qué me pisan la cabeza? ¡Vengo a reclamar los derechos para mi pueblo! ¡No puede ser que los tengas! ¡Al intemperie! ¡Hay mucha gente que sufre el infierno! ¡Yo soy alcalde! ¡No soy cualquier cosa! ¡Ya pues! ¡Estoy caminando! ¡Déjenme caminar! ¡Policía! ¿Por qué le atrapan la cara? ¿Tiene vergüenza? ¡No, señor! ¡No me cae con la cara! ¿Nadie puede reclamar en ese país? ¿Ah? ¿En qué voy a colaborar? ¡Colaboren ustedes para que alguien nos haga alcanza! ¡Que incluso! ¡Que incluso que actúen de esa forma! Con alguien que viene a pedir presupuesto para su pueblo ¡Se han olvidado de la equipa! ¡A la equipa viene! En la equipa hay gente que trabaja ¡Gente de Olesa! ¡Entonces que vengan y me escuchen! ¿Por qué vienen ustedes a atropellarnos? ¡Soy ciudadano! ¡Tú! ¡Soy ciudadano! ¡Tú! ¿Tú crees que es bueno que estés amasallando a la gente del pueblo? ¡A la gente que exige!